La Escuela Gastronómica 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 entonces la gente viene y cierra todo el restaurante para un evento exclusivo por ejemplo y nosotros nos encargamos de hacer de todo ese servicio del catering y toda la comida de lanzamientos de repente de productos o lanzamientos de alguna marca que se quiera hacer nosotros también estamos en esa parte del servicio Arami, O'Hara está organizando ya, está llegando la fecha del evento de lo que es Pastelería con Osvaldo Gross desde Buenos Aires comentanos un poquito acerca de este evento Nosotros durante el año somos también muy conocidos por hacer eventos eventos, congresos, servinarios, etc. Una de las cosas que nosotros vamos a tener este año es la clase magistral con Osvaldo Gross que nosotros tenemos en forma exclusiva ahora la semana que viene ya el miércoles 23 de abril sería que empezaría a las 3 de la tarde esa clase después de eso nosotros también ya tenemos confirmado que vamos a tener una especialización en pastelería y caramelo que es con Roberto Goni que es otro argentino muy famoso que él va a venir una vez al mes a hacer toda una jornada de forma intensiva con la gente que quiera capacitarse acá las inscripciones para eso también ya van a estar abiertas a partir del lunes 21 tenemos también dos congresos grandes que vamos a hacer este año uno de ellos se llama Que Viva la Cocina que es el tercer año consecutivo que vamos a hacerlo ese congreso nosotros hacemos con el Hotel Las Margaritas entre las dos empresas somos co-creadores de este congreso que es abierto al público gratuito este año es la cocina colombiana la invitada verdad las inscripciones también van a empezar a partir de mayo más o menos empezarían las inscripciones para eso y a finales de este año vamos a tener un congreso grande que nosotros hacemos de forma bianual que nosotros en este congreso es un congreso de dos jornadas completas en el cual nosotros traemos a más de 20 chefs de afuera de 10 países diferentes a que ellos vengan a mostrarnos un poco lo que es su cocina ese evento también las inscripciones van a empezar a ese evento normalmente es en octubre me parece que va a ser y las inscripciones van a empezar a partir de agosto más o menos van a empezar las inscripciones todos nuestros cursos esos sí son con cupos limitados verdad por el tema de los espacios y la cantidad de demanda que hay de la gente que quiere seguir capacitándose que lo vemos muy bien nosotros y bueno cordialmente invitados verdad para seguirnos a nosotros ya sea en la página web ya sea en facebook ya sea en twitter ya sea en los canales de youtube que también tenemos verdad como para que estén un poco más sabiendo verdad lo que se viene y lo que nosotros solemos hacer año tras año claro que si hará mi la invitación entonces para el público y vamos a poner las formas de contacto a la escuela gastronómica Ojara para estar presente en los futuros eventos desde ya felicitaciones a los emprendimientos y nos vemos pronto muchísimas gracias le agradezco de nuevo espero que vengan más a menudo que vengan a probar lo que es también verdad que vengan un día a almorzar y a merendar y también al after y nada le invitamos a todos a participar y estamos con las puertas abiertas también para que ustedes vengan a experimentar lo que es un restaurante escuela yo soy Marcelo Botti estoy como chef operativo de Ojara restaurante escuela hoy voy a mostrarles cómo hacemos nuestra Caesar salad o salada Caesar que considero es uno de nuestros platos estrellas en nuestra pequeña carta bueno procedemos calentamos la sartén tenemos nuestra mise en place o los ingredientes a utilizar en nuestro plato tenemos un mezclun o mezcla de hojas verdes tengo lechuga repollada, tengo lechuga morada, lechuga piratí tengo un pakchou, una célula japonesa tengo unos crotones, unos pancitos crocantes tengo panceta crocante queso sardo rallado tengo supremas de ave y nuestra salsa Caesar es una mayonesa a base de anchoas calentamos sartén una base de oliva para una porción usamos tres filé miñón o lomitillos de pollo pasó y bueno mientras se cocina nuestro termino de cocinarte nuestro bastones vamos a proceder a montar nuestra ensalada primeramente un colchón de lechugas en nuestro mezclum panceta crocante otros crotones para aportar crocancia y nuestro queso sardo rallado y así queda lista nuestra ensalada sisa tercera y última pausa en nuestro programa no se vayan porque en el próximo bloque se viene una entrevista exclusiva en el hotel Borbon con Mebol les invito a seguir conectados a través de las redes sociales de nuestro programa facebook twitter youtube e instagram suscríbete